¡Suscríbete al canal! ¿Quil, a dónde vas? ¡Quil! ¡Quil! Gamora, considera esta tu sentencia por tus crímenes contra la galaxia. ¿Te atreves? Me reconoces, ¿verdad? Eres Drax, el Destructor. ¿Y sabes por qué me llaman así? ¿Le quedaste a docenas de seguidores de Ronan? Ronan mató a mi esposa, Hubert. Y a mi hija, Camaria. Las asesinó a sangre fría. ¡Y se rió después! ¿Cuál? Su vida no es tuya para quitársela. Asesinó a mi familia. Ahora yo eliminaré a un miembro de la suya. Por supuesto, Drax. Usa esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No soy familia de Ronan o Thanos. Pero soy la única que puede acabar con él. Mujer, no vas a convencerme con tus mentiras. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, no! Si destruir a Ronan es tu único propósito, este no es el mejor modo de cumplirlo. No eres el hombre al que casi mata a este asesino. La verdad es que no sería la primera mujer que lo intenta. ¿Te enseño? Esta es de una preciosa chica Reyek. Me apuñaló con un tenedor solo porque la abandoné al salir el sol. Y aquí una chica Kree trató de abrirme el tórax. Me encontró con una Azkabariana que trabajaba en los registros de Nova. Es que quería información. ¿Has visto a una Azkabariana? Tienen tentáculos y dientes de aguja. Si crees que me interesan esas cosas, no me... No te interesa. Pero el punto es este. Esa mujer traicionó a Ronan. Él va a venir por ella. Y cuando lo haga, es cuando tú... Explícame por qué pondría el dedo en su garganta. ¿Qué? Ah, no, es un símbolo. Es solo un símbolo de que tú cortaras su garganta. No cortaría su garganta. Le roncaría todo la cabeza. Solo es un modo de expresar que matarás a alguien. Lo conoces. ¿Sabes qué? ¿Lo has visto? Sí. Sí. Todos lo saben. No. No. Lo importante es que te conviene conservarla con vida. No hagas tu trabajo por él. Tu cuchillo me gusta. Me lo voy a quedar. Era mi favorito. Escucha. En realidad no me interesa si sigues viva o no. ¿Y por qué lo detuviste? Fácil. Sabes dónde vender el orbe. ¿Y cómo crees que lo venderás si todos estamos aquí? Mi amigo Rocket dice que escapó de 22 prisiones. Yo lo sacaré. Y luego te entregaré a Yondo y nos dará nuestro pago. ¿Cuánto iba a pagarte tu comprador por mi orbe? Cuatro mil millones. ¿Qué qué? ¿Qué? No es cierto. Ese orbe es mi oportunidad de dejar finalmente a Thanos y a Ronan. Si nos liberas, te guiaré al comprador y entre los tres dividiremos lo que nos pagan por el orbe. Yo soy Groot. Entre los cuatro, te duermes en acción y despiertas para el pago, como siempre acostumbras. Gracias por ver el video.